El equipo de investigación paranormal Morrigan presenta La fiesta del diablo En el mundo son muchos los relatos de mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación lo que hace que cada vez sea más difícil saber cuál de ellos se acerca más a la realidad Hoy hablaremos de una leyenda que transcurrió en Colombia en los años 90 En el departamento de Boyacá en un pequeño pueblo llamado Sáchica Sáchica es un municipio colombiano ubicado a 32 kilómetros al oeste de Tumas en la provincia de Ricaude Es reconocido como la capital nacional de la cebolla y por su gente trabajadora Como es tradición en el campo los abuelos están llenos de historias y vivencias que no son ajenas al tema paranormal Al caer la noche la costumbre consiste en sentarse en la cocina frente a la estufa de carbón a contar sus historias a los niños y familiares Todo esto lo hacían a la luz de una vela que en aquellos tiempos era la única fuente de luz en estos pueblos remotos La leyenda cuenta que al pueblo llegó un carruaje que parecía venir de muy lejos todo el mundo comentaba acerca de la llegada de este nuevo habitante al pueblo ya que era de aspecto arrogante y misterioso Cierto día, dicho personaje organizó una fiesta para integrarse con la comunidad y conocer mujeres que era su pasatiempo favorito A pesar de que todos los gastos corrían por su cuenta la única condición que este hombre puso fue que a esta reunión no podrían asistir niños por ningún motivo María, una campesina del pueblo que sería la protagonista de dicho relato al oír esto hizo caso omiso a la condición que puso el misterioso anfitrión Pues no tendría con quien dejar a cuidar a su pequeño nieto de 5 años de edad así que tendría que arreglárselas para poder llevarlo El día de la fiesta llegó Música, trago y comida abundaban La gente bebía, bailó y comió hasta caer la noche Las horas pasaban y el nieto escondido bajo la falda larga de su abuela aburrido y cansado quiso asomarse para ver las parejas bailar Allí fue cuando su corazón se aceleró al ver el aspecto de aquel anfitrión misterioso Pues de la cintura para abajo este hombre no tenía piernas y pies humanos Por el contrario eran más parecidos a los de una cabra El niño asustado quiso correr Le contó a su abuela lo que pasaba Ella se dio cuenta que solo una mirada inocente podría ver la verdadera forma de aquel ente diabólico Lo tomó por el brazo y al oír estas palabras del niño salieron los dos corriendo de aquel diabólico festín La riqueza de mitología y leyenda abundan en todo el país y este suceso se ha relatado en más de una ocasión Se dice que el diablo se aburre y viene a nuestro plano en busca de aventuras con bellas mujeres hipnotizándolas con su danza y pidiendo que por ningún motivo le miren sus pies Así que ya lo saben tengan cuidado de aquel galán que se acerque a invitarlas a bailar pues dicen que hoy en día este diabólico ente sigue raptando a las mujeres que se dejan seducir por él Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con más amantes de los fenómenos paranormales Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales El equipo Morrigan les desea Buenas noches ¡Gracias!